A partir del día 18 se estará pagando el estímulo a aquellos compañeros personal de apoyo y asistencia a la educación que cumplen 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio. El día 18 se estará pagando aquí en el municipio de La Paz y en el municipio de Los Cabos. El día 21 estaremos pagando esta prestación a los compañeros del municipio de Comondú y Loreto y culminamos el día 22, la quincena del 15 de julio, se nos va a pagar todo el receso escolar que son cuatro quincenas. Entonces, posteriormente ya vienen los pagos relacionados con útiles escolares, bonos, es una zona de vida cara que a partir del día 15 de agosto se nos van a estar pagando conforme lo marca la normatividad, culminando prácticamente con lo que es el día 30 de agosto, que viene también otro pago muy importante como son los servicios cucurriculares.